Y como siempre, agradecer a Etan por el vestuario, a Geritash por el peinado y a Adelina Villu por los accesorios. Es tiempo de viajes, lo hacemos con Cuobadis. Bueno, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes y programando siempre unas hermosas y felices vacaciones. Qué cosa más linda que la que nos reúne lo que es el descanso de unos días de placer, de relax, de estar juntos en familia. Y a veces, bueno, por lo menos decir, me saco la mochila de todo el año y lo disfruto. Es una forma de cargar las baterías. Para eso tenemos vuelos especiales que están saliendo tanto desde Buenos Aires como desde Rosario con distintos destinos. Destinos a Brasil, destinos a lo que es República Dominicana y a lo que es todo el Caribe en sí. Por eso, elijamos un programa, pero teniendo en cuenta que las fechas son, digamos que más o menos las mismas. Porque todos disponemos de enero o febrero o por las vacaciones de los chicos, los colegios o por las licencias en el trabajo. Y después, si no se puede en esa fecha, está la otra temporada que aquellos que no tienen esas limitaciones la pueden aprovechar a muy buen precio. Vengamos a Cuobadis, elijamos el destino, veamos de qué tiempo disponemos, de qué costos pensamos que podemos disponer para viajar. Y bueno, no nos neguemos ese placer de tener unas lindas vacaciones y decir, puedo encarar el año con otra fuerza, con otra mentalidad. Y decir, este año 2012 no va a ser tan difícil porque gracias a Dios pude tomarme un descanso en una playa de sur de Brasil o más al nordeste o distintos destinos como siempre les propone Cuobadis. Preparemos las valijas, preparemos las ilusiones y los esperamos en Cuobadis, siempre en Carlos Pellegrini 1140. ¡Gracias por ver el video!